permanentemente a hacer la borbucía José, la última y ya te dejo tranquilo ¿ustedes hacen la clínica y hacen participar a la gente? ¿puede la gente o los chicos meterse con ustedes ahí en la pileta y practicar o hacer lo que ustedes están enseñando? Claro, sí, sin duda que es para eso, la única limitación que hay es por una cuestión de espacio que es trabajamos con un grupo de 50 personas como para para poder trabajar bien entonces a partir de esa manera todos los que quieran estar dentro del agua dentro de esos 50 será un placer para nosotros poder estar en el agosto de los Bueno José Meoblán, te agradezco mucho este llamado y te esperamos el 3 y 14 de diciembre, os esperamos a vos y a Otero aquí en Pellegrini muchas gracias quedate en privado José así seguimos dialogando que tenemos algunas otras preguntas corta corta, corta Hola José ¿cómo te va? vamos a probar a ver si salió y no te molestamos más ¿eh? después bueno, todo bien yo una vez que mañana lo armamos te mandamos el spot y te mandamos salió perfecto así lo tienen ustedes también salió perfecto salió perfecto salió perfecto bueno, si lo vamos a invitar se lo vamos a mandar bueno, una vez que lo editemos mañana para la mañana te lo mandamos porque tengo igualizada bueno José un abrazo y fijate si podés venir con la bici ahí le dije a Eduardo estoy armando un grupete para que te saquen para que vos lo saques mejor dicho te olvidaste preguntarle por eso no importa eh, fijate ah, bueno bueno, bueno, fijate yo, acá hay un grupete que hace y bueno y ni un problema les comenté si y dice ¿cómo no nos vamos a sacar a una vuelta a distenderlo? si, ni hablar ni hablar y a la que voy a irse quedate tranquilo les vamos a conseguir una linda bici que vamos a ir a despuntar el bici por lo menos para conocer un poco el pueblo y la zona del campo eh bueno José nos estamos hablando muchísimas gracias y un abrazo grande un abrazo chao chao